Representantes de UNESCO, Conrede, Inisibume, Usaque, entre otras instituciones, se dieron cita en la Segunda Escuela Nacional, MOST, por la que se busca promover herramientas para hacer frente al cambio climático. Del 3 al 5 de diciembre, se desarrollarán una serie de herramientas y capacitaciones sobre los efectos del cambio climático en Guatemala. En este ismo centroamericano, también es correr un peligro de muerte, catalogada entre las regiones más peligrosas. Junto con Japón, Chile. En el aspecto de las políticas públicas, existe igualmente información valiosa. Basados en el Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas de Gestión de Riesgo de Desastres, el IGOP, por sus siglas, del año 2013, el BID cataloga Guatemala con un 25.52% de cumplimiento en cuanto a su capacidad para generar condiciones de aplicabilidad en términos jurídicos, institucionales y presupuestales. Se trata de unir esfuerzos, de dar insumos desde la ciencia, desde el conocimiento, a los que toman decisiones para la acción. Entonces, como les digo, no es común. Normalmente nos reunimos académicos con académicos, políticos con políticos o funcionarios. En esta ocasión queremos conversar y queremos compartir de repente también cuáles son las necesidades de investigación desde el punto de vista de la política o qué necesitamos saber los investigadores para poder aportar más.